En este día súper especial, vamos a realizar una actualización al Creepypasta de Tails.exe. Es momento de perturbarnos de manera macabra con este personaje de Sonic. Esta es la primera forma que tiene Tails cuando se enfrenta a Boyfriend en el mod de Sonic.exe. Su apariencia es común, pero sus ojos están llenos de tristeza. Boyfriend ignoraría esto y lo derrotaría sin misericordia. Esto provoca que Tails se deje llevar por la tristeza y la locura y tome la siguiente forma. Tails se transforma en Tails.exe y ahora su presencia impone miedo. Sus ojos permanecen oscuros y muchas lágrimas brotan a través de ellos. Boyfriend se asusta al observar a Tails en este estado y comienza a rapear con más intensidad. Tails no puede seguirle el ritmo Boyfriend, por lo que perdería de manera grotesca. En este nuevo universo, Tails.exe evoluciona a su forma Minus de manera abominable. Esta nueva fuerza le permite viajar a otras dimensiones, mediante sus anillos que tiene en sus brazos. Esto le permitiría viajar a diferentes lugares para entrenar. Tails un día se pone tan macabro y loco que despertaría su ojo de su glándula pineal. Esto le permitiría controlar varias fuerzas espirituales. Después de entrenar por diferentes lugares y vengarse y derrotar a Boyfriend, él decide volver a su forma anterior, aunque teniendo los mismos poderes que había ganado. Tails eleva sus fuerzas luego de derrotar a Boyfriend. Sus energías aumentan tanto que su ego se eleva y una especie de sonrisa macabra aparece en su rostro demacrado. Su mente comienza a perderse en la oscuridad del inframundo y su cuerpo se mueve cada vez de forma más errática. Muchos seres del inframundo comienzan a pensar que Tails.exe podría convertirse en una amenaza. Tails.exe pierde el control totalmente. Él está sediento de poder, por lo que ataca a muchos personajes del funk inmerso sin piedad. Su comportamiento es similar al de un vampiro, pues se dedica a consumir la vitalidad de sus víctimas para poder seguir joven. Al parecer, esto le daba más poder y él se quería convertir en el ente más poderoso del universo. Esto llega a asustar al mismísimo Sonic.exe y decide detener a Tails. Pero Tails no lo reconoce y destruye a Sonic.exe, borrándolo de la existencia con una simple rima de rap. Tails absorbe el poder de Sonic.exe y adopta una nueva forma. Tails logra convertirse en la bestia crevipasta perfecta. Sin embargo, él aún no se encontraba satisfecho y busca llegar a ser el ente más aterrador del multiverso. Para lograr esto, se dispone a beber la energía de los dioses más importantes del funkiverso. Tails logra alimentarse de tanta divinidad que adopta una nueva forma. Tails adopta una forma más antropomórfica. Sus rimas son más melódicas y su mente se aclara luego de bastante tiempo. Él logra comprender el significado de la vida y del terror. Y con este conocimiento, logra buscar crear un reino de caos. Para esto, abre las puertas del inframundo y libera a todos los demonios que habitaban ahí. De esta manera, logra dominar muchos mundos y él se autoproclama el rey del terror. Sin embargo, el príncipe de las tinieblas lo enfrenta. Tails, al verse acorralado, decide elevar sus fuerzas aún más. Tails toma una forma un poco más bestial. Su fuerza aumenta mucho y su presencia impone más miedo que nunca. Con este poder, logra derrotar al príncipe de las tinieblas. Demonios como Razazzi o Sarvente no podían luchar contra Tails. Pues al ser demonios, debían ser sirvientes de Tails, ya que se había convertido en el rey de las tinieblas. Sin ningún enemigo que pudiera hacerle frente, Tails vive una relativa calma por millones de años. Y comenzaría a aburrirse. Sin embargo, no dejaría de entrenar y continuar elevando sus poderes. Tails.exe logra elevar sus poderes al máximo. Él había llegado a su límite corporal. Ya no podía hacerse más fuerte sin corromper su forma física. Viéndose estancado y frustrado debido a que nada nuevo le pasaba, Tails decide explorar el universo en busca de algún adversario digno. Pero no encontraría a nadie. Esto lo decepciona tanto que Tails entra en una terrible tristeza. Poco tiempo después de esto, Tails moriría físicamente. Pero esto sería nada más que el comienzo de una nueva era. Tails.exe al morir se libera de las limitaciones de su cuerpo mortal. Ahora era un espíritu libre y su fuerza era de una escala cósmica. La energía que Tails.exe emite es tan poderosa que se puede sentir por todo el universo. Con tanto poder, Tails se dispone a conquistar todos los planetas de la existencia. Incluso se cree que estuvo a punto de conquistar a nuestro mundo real. Pero fue detenido por Boyfriend en su fase final. ¿Quién logró derrotar a Tails y mandarlo de una patada de regreso a su universo original? Tails.exe se sentía muy feliz por haber encontrado a un rival digno que fue capaz de detenerlo. Él comienza a usar todo el poder de la energía que le robó a incontables deidades para canalizar sus fuerzas y así volverse más poderoso. Esto provoca que Tails.exe entre en una especie de estado de trance. Tails logra transformarse en una entidad espiritual formada por energía rojiza, física. Sus características colas desaparecen. Su identidad estaba perdida al igual que sus limitaciones. Esto le permite ser muy flexible e inmune a casi cualquier ataque. Sus planes habían cambiado, pues ahora no quería conquistar el Omniverso. Lo que Tails.exe ahora quería era fusionarse con el Omniverso, absorbiendo a todos los seres que existen, que existieron y que existirán. Esto aterra a todos los seres del cosmos y una batalla celestial estaría por empezar. Tails.exe decide liberar todas sus energías de una vez por todas. Sin embargo, esto por alguna razón hace que mute en un extraño ente. Le crece una cola larga y extraña, al mismo tiempo que sus piernas desaparecerían. Sus cuernos se rompen y lentamente parece estarse corrompiendo de alguna manera. Al parecer, había llegado a su límite absoluto. Y si no aprendía a controlar, su poder podría desaparecer de la existencia. Tails decide reducir sus fuerzas para adoptar una forma más parecida a su cuerpo original. Si bien hace mucho que ya no tenía un cuerpo físico, como tal, se las ingenió usando antiguos rituales para obtener una nueva forma. Incluso logró recuperar una de sus colas originales. Mientras esto sucedía, muchos personajes del Funkiverso estaban preparándose para luchar contra Tails.exe. La gran batalla final se libra al fin. Tails.exe adopta su forma definitiva. Con sus tres colas, derrota miles de personajes del Funkiverso. Pero muchos otros logran acorralarlo. Esto no parece preocuparlo, hasta que el mismo Boyfriend, en su forma final, bajaría de los cielos multiversales. Y con una patada divina, logra derrotar a Tails.exe para siempre. Se dice que esta patada, que le propicia a Boyfriend, haría que Tails.exe quede vagando y flotando por todo el universo. Con el pasar del tiempo, él dejaría de pensar, volviéndose un ser más de todo este vasto universo. Así es como terminaría la historia desde Tails.exe. Estos fueron todos los niveles de poder de Tails.exe. En esta ocasión, los diseños y gran parte de Lore fueron realizados por Katus el Neko Kawai Basado Verde. Como escuchan mi voz, estoy algo enfermo. Si desean, pueden suscribirse, dejar tu pulgar arriba y, por favor, apoyar este canal. Me retiro de acá, sin antes decirles que se bañen. Nos vemos, cracks. Adiós, bye. ¡Suscríbete!